¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida a Ricardo Betoqui, administrador del FBS Amelgar, a Edgar Villamarín, gerente deportivo, y presentamos al comando técnico encabezado por Mariano Soso, director técnico, Juan Manuel López, preparador físico, Diego Guján, asistente técnico, Alejandro Russo, asistente técnico, y Romín Fopuela, preparador de artículos. Ahora le cedemos la palabra a Ricardo Betoqui, administrador del FBS Amelgar, quien dará las palabras de bienvenida a nuestro flamante comando técnico. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Primero que nada, disculpen por el retraso, no he tenido un problema con el tráfico. Agradecerles por venir a la presentación del nuevo comando técnico, estamos muy contentos de poder presentar un comando técnico consolidado, en un momento en que necesitamos dar un cambio para tener mejores resultados, que creo que todos esperamos. Está conmigo el profesor Mariano Soso, Robinson Puebla, Juan Manuel López, Diego Bustam, y Alejandro Russo, que son parte de Melgar desde el día de hoy. Ya llegaron la semana pasada y estuvieron con nosotros, y estamos de parte del club muy contentos de recibirlos. Muchas gracias Ricardo, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas de la fiesta. Iniciamos por Carlos Alpaca de Nevada. ¿Qué tal? Buenos días a los profes Mariano Soso, al profe Juan Manuel López, Robinson Puebla, al profe Diego Bustam, y al profe Alejandro Russo. Bienvenidos a la equipa, el mes de aniversario del club, pues es este, en marzo, en la fundición del club, y las mejores de las suertes para ustedes en este nuevo proyecto. Para el profe Mariano Soso, quería consultarle netamente por el aspecto de la idea del juego, que viene a usted en una situación complicada, en verdad, en cuanto a resultados del tiempo deportivo. Desde su llegada acá al país hace algunos años de cristal, hasta ahora entiendo que ha podido modificar situaciones de su idea del juego. Entonces, lo que él no quiere consultar netamente es si, en el planteo del jugar, se va a poder acoplar a la idea que usted tiene, dentro de todo se recarga siempre la intensidad que usted propone en los equipos, viene de feelings. Esa es la pregunta total, como tal, con su idea del juego, con su idea del juego, con su idea del juego, para el jugar, si está, en lo más pronto posible, los jugadores se podrían acoplar a su modelo. Y para el profe Juan Manuel López, hay veces los, cuando llegan los comandos técnicos, se hacen una preparación, una adaptación física de algunas semanas, para que los jugadores también se puedan acoplar a su idea. En este caso, en Belgar se va a realizar alguna adaptación física, una preparación física especial para lo que viene. Y para Ricardo Betoqui, buenas tardes. Quería consultarle por el equipo femenino, ya va a realizar su participación en las siguientes semanas, en abril, y queríamos, bueno, quiero saber si ya está conformado en el programa técnico para la toda temporada, y si se ha podido conseguir una respuesta, porque quiero solicitar a las chicas. Gracias. Muy buenas tardes. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. 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 Muchas tardes. Muy buenas 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 tardes. aspiramos a poder generar un marco de confianza y de seguridad en relación a aspectos del juego y obviamente el modelo se va desarrollando con el paso del tiempo pero sabemos y somos conscientes que debemos dar respuestas inmediatas y entendemos que el grupo está en condiciones de hacerlo y nosotros como facilitadores de otorgárselos Continuamos con Carmen Torres, equipo de primera Buenas tardes, profesor, Carmen, buenas tardes Carmen Torres Matías, equipo de primera La primera pregunta es para el administrador, el señor Ricardo Betoqui con respecto a la situación del profesor Claudio Bustamante ¿Cuál es su situación actual con respecto a la ligación con el equipo profesional? ¿Y continuará con este comando técnico? La siguiente pregunta para el profesor Mariano Soso, buenas tardes, bienvenido a la equipa Bueno, con respecto a lo que vendría a ser Copa Libertadores de América y la cantidad de partidos que tiene el conjunto de Melgar ¿Cuál sería el trabajo a corto plazo? Debido a que el primer reto de Copa Libertadores es muy cercano, les agradezco Gracias por la pregunta A ver, de un tiempo a esa parte los clubes de fútbol tienen cada vez más profesionales, institucionales en el club Hace unos meses, así como iniciamos el área de análisis y de scouting y trajimos dos personas para esa área que son institucionales en el caso de Claudio, Claudio es un asistente técnico institucional va a tener funciones que van a estar dentro del primer equipo pero las va a definir el comando técnico y es parte de lo que nosotros teníamos pensado para que Claudio trabaje con el primer equipo del club en todo momento con los comandos técnicos que llegaron Si se dan cuenta, el año pasado nosotros también trajimos un preparador físico institucional que es parte de ese crecimiento que tiene que tener un club cuando quiere tratar de mejorar la estructura para dar nuestra totalidad En cuanto a la participación del equipo en competencia internacional y a la preparación del torneo local debemos ocuparnos de preparar las sesiones de entrenamiento que tenemos por delante para llegar a esa competencia de la mejor manera con rasgos distintivos que nosotros buscamos como cuerpo técnico y que obviamente también nos permitan ir en busca del objetivo sabemos la complejidad que tiene a nivel competitivo ese certamen pero confiamos plenamente que vamos aún reconociendo un periodo muy corto en términos de preparación que son dos semanas netas de trabajo de cara a nuestro primer partido hacerlo de una manera precisa y asertiva es un gran desafío que intentaremos hacerlo de la mejor manera Continuamos con Eric Tresartes Buenos días con todos Profesor Mariano Soso para usted cuando lo escucho hablar de proyecto entiendo que es más de un año probablemente su contrato quisiera que nos diga exactamente de cuánto tiempo y si hablamos de proyecto hay que hablar del futuro 2024 quizás 2025 Melgar tiene una gran cantidad de poderes jóvenes usted seguro los ha visto el día de hoy, los ha evaluado pensamos en un 2024 un equipo con característica de la juventud con velocidad con lo que pide el fútbol moderno va por ahí el tema de la idea del proyecto cuando usted se refiere al proyecto y para el señor Ricardo Betoqui señor Ricardo Betoqui nos gustaría que nos cuente finalmente cómo quedó el tema de los derechos de transmisión cuál es la situación del club actualmente y al futuro En cuanto a esto que uno denomina o que pone en palabra y que tiene que ver con el proyecto primero me parece valioso poder compartir con ustedes que desde la toma de la nueva administración hasta el día de la fecha creo que Melgar sostuvo una dirección muy clara que que trajo como consecuencia que el equipo sea competitivo que pueda ocupar un rol protagónico en competencias internacionales y que haya disputado instancias finales del torneo local Melgar ha decidido inyectar recursos en el clube informativo y Melgar ha decidido poder crecer en términos de infraestructura desconozco con precisión el plazo pero va a haber una inauguración de un centro deportivo de alto rendimiento eso seguramente es un gran aporte para el fútbol peruano y para Arequipa y para nuestro club de alto rendimiento de alto rendimiento y para el fútbol y para el fútbol y para el fútbol de alto rendimiento y para el fútbol de alto rendimiento 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 Gracias.